hoy la vecina anda agarrando los pollos en la noche hija esa es la noche bueno mi gente pues estamos en un nuevo video vamos a ver tenemos una sorpresa ves que mi mala suerte sirve para algo es que miren le mandaron a comprar cocina a Wendy para porque vas a tener una casa en la cocina que no lo vas a hacer ya eso va a ser excusa cocina nueva que hermosa ay le hace la gallina me estaban comiendo las hormigas si yo ando allí en la cocina que te pasa gustan le vendozero le lossăng who you saw le bueno la cliff Poor a oh vaya la trae cuatro mi mamita aquí vamos a poner otra carpeta porque ya esa ya los hablaba bueno no sé si es mi mamá o mi mamá pero hay gracias las dos que bonita ya huele a navidad ya estaba a nuevo huele ayúdame ahí yo pegué quiero desespero para no desespero no desespero me equivocaste no trae desespero no trae desespero no no trae desespero y se le van a quitar de papel de lo que se calienta va no trae desespero y esto trae todo hasta aquí vos si esto todo ya no bueno ya dije que se quitaron todo esperate aquí tenemos otra creo que se molestó la otra porque no se lo citamos sí 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.